Te doy la bienvenida a un nuevo programa de Lorena Lerda Mentor Coach TV en el segmento Edifícate, donde vamos a contar con un programa de alto contenido de valor que te va a permitir edificarte personalmente, profesionalmente, laboralmente y sobre todo humanamente. Quiero agradecer a Impulsa Emprende TV por este espacio, a GSP Inteligencia Financiera por siempre acompañarnos y a Radio Vive, que también siempre está apoyando nuestros proyectos. Mi nombre es Lorena Lerda Mentor Coach, asesora en desarrollo de capital humano y en procesos de ventas, estratega en redes sociales, con más de 25 años de experiencia en el área de los negocios y de las relaciones humanas. Realmente me siento muy feliz de poder estar compartiendo hoy contigo. Comencemos. Warren Buffett, considerado como uno de los grandes inversores del mundo, tiene una frase que me fascina. En esta nueva entrega de Edifícate, vamos a estar hablando de Empodera tu Empresa con Conocimiento Financiero, para lo cual compartiremos una gran entrevista con una distinguida profesional. Ella es Lilia Ramales Acosta, maestra en Finanzas y Contadora Pública, maestra en Administración de Empresas por la Universidad de Anahuac, contadora pública egresada del Instituto Politécnico Nacional, certificada en Finanzas por la Universidad de Michigan, en habilidades gerenciales por la Universidad de Harvard y comunicadora en liderazgo efectivo por todo un máster internacional. Posee 20 años de experiencia en empresas nacionales e internacionales, fungiendo como auditor en Deloitte, en donde fue nominada por intercambio internacional y como líder financiero en sectores de servicios, empresas petroleras, hoteles, empresas digitales y sector financiero. Bienvenida, estimada Lilia. ¿Qué tal, Lore? Es un gusto para mí, un honor poder compartir este espacio contigo. Gracias por la invitación. La verdad que estoy muy feliz que hayas aceptado en Alanas también este programa, como cada uno también de los artículos que suelo leer en cada edición de Imperio Ejecutivo, así que para mí es un honor que hayas aceptado esta invitación. Y antes de comenzar me gustaría que nos cuentes más sobre tu expertise, porque es muy amplia tu trayectoria. Muchísimas gracias. Sí, efectivamente ya tengo 20 años, más de 20 años trabajando para empresas o como auditora, tanto en el sector manufacturero, financiero, de servicios, y eso me permite, o me ha permitido tener una experiencia, tanto como externo, viendo las finanzas en un interior, así como en un nivel interno. Actualmente estoy trabajando como contralora de una empresa internacional y esto realmente me enriquece muchísimo. Y me gustaría compartir toda esa información con ustedes, amigos. Qué bueno, porque aquí hay muchas mujeres emprendedoras, bueno, señores también, pero hay muchas mujeres emprendedoras que necesitan, tanto como creo que todos en algún momento, esta información financiera. Y la pregunta es, para comenzar desde la base, ¿qué son las finanzas? Mira, hay muchas definiciones que puedes encontrar en internet y algunas son muy rimbombantes, pero realmente me gustaría que se quedaran con la idea de que las finanzas se refiere a la administración, a la creación y al enriquecimiento o la nueva generación, así como el mantenimiento de las inversiones y del dinero, ¿ok? Es cómo generamos, cómo creamos dinero, cómo generamos más, cómo lo hacemos valer más y cómo lo administramos, entendiéndose tanto el dinero como inversiones. Hablemos de CETES, etcétera, etcétera, ¿ok? Ahora bien, hay una clasificación que me gustaría compartirles. Las finanzas están en todos lados, no crean que porque no hablamos mucho de ellas, no existan o no las vivamos día a día. Por ejemplo, en las finanzas públicas tenemos al gobierno que tiene una participación súper importante porque ellos pueden acelerar el mercado, pueden hacer algunas, algún establecimiento de políticas que permitan a todos los contribuyentes y a las empresas generar efectivo, ¿ok? Y ellos obtienen impuestos, ya sea a través de las personas físicas o de las personas individuales que contribuimos con nuestros impuestos y también tenemos a las personas morales, como llamamos en México, o a las corporaciones. Entonces, aquellos negocios o empresas que también aportan para el gasto público, ¿ok? El segundo sector que tenemos son las finanzas personales, que bueno, conocemos a nuestra querida Gaby Sánchez que ella da y su expertise son las finanzas personales, todo lo que tenga que ver con la administración de los recursos de la persona, nuevamente, cómo invertirlos, la optimización del pago de impuestos, que suena un poco aterrorizante, pero realmente no es tan complejo, porque aportamos a las finanzas públicas y también cómo maximizar nuestras inversiones, cómo generar dinero, incluso ya se habla de fuentes pasivas de ingreso, etcétera, etcétera, y con eso cómo podemos combatir la inflación, que es algo que nos ataña a todos los países latinoamericanos, particularmente a nivel mundial, pero ahorita está muy fuerte la inflación y eso es la pérdida del poder adquisitivo de nuestro dinero. Y también tenemos las finanzas corporativas, que ese es el tema que traigo ahí a la mesa, que me gusta muchísimo y que también se refiere a cómo hacer más eficiente el pago de impuestos, cómo llevar unos controles robustos y que vayan a lo largo de la etapa de crecimiento y desarrollo de tu empresa para que se vayan robusteciendo y te permitan evitar algunas fugas de dinero y una adecuada toma de decisiones. ¿Sabías que muy buena parte de nuestros empresarios toman como corazonadas al, digamos, la primera fuente de inspiración para la toma de decisiones es las corazonadas o algún sentimiento, algún pensamiento que tengamos, más no necesariamente los números? ¿Sabías eso, Lore? Vamos, es como que pienso que me va a ir bien o pienso que tengo que invertir por aquí o por allá, me late, pero no es el camino correcto, ¿verdad? Exactamente. Y yo soy partidaria de, sí, tomar todo lo que llamamos corazonadas es en realidad un conocimiento que llevamos a tener implícito en nuestro cerebro, en nuestro subconsciente, no necesariamente en el subconsciente que no podemos ignorar, pero también hay que estar agarrados, yo me imagino, imagínate que nuestras corazonadas son como unos globos, ¿no?, que van subiendo, pero las finanzas, los números que son a veces duros y crudos, pero que nos permiten poner los pies en la tierra, son aquella piedra que nos impide que subamos más de la cuenta, que suba. Por supuesto, el globo va a subir lo que tenga que subir, pero siempre con una medición y un alcance de lo que estamos haciendo, con una conciencia de que con un número puro y duro, aún así podemos decidir optar por alguna estrategia, incluso un poco modificada, ¿no? Tal vez puedes decir, oye, voy a invertir 100 mil pesos, pero si tienes un mapa general de tus finanzas, tal vez puedas optar por invertir, sí, los 100 mil pesos, pero tal vez traer a un inversionista a la mesa, y ahí el riesgo-beneficio se ve un poco diluido, porque ya el riesgo ya no permanece solamente en ti, ¿no? Sino puedes traer a alguien a la mesa. Entonces, toda esa parte apasionante realmente la tienes con las finanzas corporativas. O sea, sí tenerla acorazonada, pero acompañada de conocimiento y de medición para hacer pasos más certeros o por lo menos más seguros. Exactamente, lo has entendido muy bien. Más medidos. Más medidos, exacto. ¿Y por qué son importantes las finanzas en nuestra empresa? Fundamentalmente, en esto del emprender y todas estas personas, como en algún momento comenzamos nosotros, de llevar ese control. ¿Por qué es tan importante? Mira, voy a platicarte de algo y por eso me encanta este espacio que me has brindado, Lore, para platicar de las finanzas con algo que muchas veces no hablamos y es el fracaso. Muchas veces cuando invertimos, cuando decidimos emprender, hay una parte implícita y riesgosa que no queremos voltear a ver, que es la parte del fracaso. En México se creó hace algunos años un evento que se llama Pop-Up Nights. No sé si lo has escuchado. Es un evento donde vas a tomar un trago, una bebida, y se presentan como ponentes personas que han sido emprendedores y que por alguna razón han fallado. Y ellos se paran enfrente de muchas personas y te platican por qué es que han fallado. Y lejos de voltear hacia otro lado e ignorar el elefante blanco, tenemos que voltear a verlo y saber qué es lo que está pasando. Porque si la otra persona ha cruzado un puente y ha tenido experiencias, yo quiero aprender y yo me atrevería a decir que todos los que estamos aquí quisiéramos escuchar para evitar caer en esos charcos que a veces no vemos en esos hoyos. Digo, la primera lógica para mí es yo voy a seguir tus pasos, dame algunos consejos, ¿ok? Entonces, este proyecto se ha vuelto tan interesante que ya incluso se ha creado en México The Failure Institute, que es una empresa que da métricas y estadísticas a nivel internacional sobre el fracaso. Y me atrevo a decirte esto, Lore, porque en estudios que han hecho a nivel mundial se han identificado cinco factores que hacen que los emprendedores no lleguen a buen puerto y que dentro de los primeros uno o dos años, desafortunadamente, no consigan sobrevivir las empresas. Y déjame decirte, de las primeras causas o la más común, es la insuficiencia de recursos durante los primeros periodos para subsistir. El 65% de los encuestados comentó esto. Imagínate qué duro. ¿Y en qué participan las finanzas? Pues nosotros cuando establecemos un plan de negocios, es decir, cuando yo voy a establecer grosso modo hacia dónde va mi negocio, a quién voy a vender, y hago cuentas sobre los tres primeros meses, cuánto voy a gastar, tener una conciencia, abrir los ojos y decir, voy a gastar en marketing, voy a gastar en mi página web, voy a gastar en el local, voy a gastar en personal, en el reclutamiento, y todos aquellos gastos, hay una regla básica de los planes de negocio que es el establecer un fondo, un fondo de capital, un fondo fijo, un fondo mínimo, un capital de trabajo, en el cual se establezca un margen de tres a seis meses asumiendo un ingreso cero. Imagínate, es a lo que iba con el comentario al inicio, cuando nosotros decidimos emprender y tenemos muchas ganas, la idea de las finanzas no es que las personas no tengan, o se desanimen, sino por el contrario, que sean precavidas. Oye, estimo que voy a invertir dos mil dólares en el primer mes, entonces, por decirte una cantidad, ¿no? Dos mil dólares, entonces, voy a asumir que incluso puedo estar hasta seis meses, o sea, doce mil dólares, que voy a gastar y que voy a invertir antes de ver reflejado un punto de retorno, un peso de un dólar de retorno para compensar esas pérdidas. Imagínate qué es lo que haría un emprendedor, insisto, si él hiciera esas cuentas, muchos lo hacen, pero hay muchos otros que no. Imagínate todos aquellos que no, que decidieran hacer esto y que dijeran, bueno, ya sé que voy a gastar doce mil, le voy a pedir a mi esposo o voy a pedir a un compañero para que hagamos sociedad, pues ahí tú ya estás consciente, ¿no? Y es más fácil que vayas con esa piel dura, le llamo yo, ante la intemperie, que son los negocios y las finanzas. Otra de las cosas que también está afectando a los negocios con aproximadamente 40, 48 por ciento es la falta de métricas, la falta de planeación. Hay una planeación pobre, que son dos conceptos tal cual diferentes, no necesitas métricas y las métricas te llevan de la mano a que puedas planear hacia dónde va tu negocio. Por ejemplo, todo se queda muy bonito y un muy buen deseo en decir voy a vender más. Eso es muy bueno y eso es a lo que pugnamos todos. Pero qué tal si yo te digo, Lore, vamos a, dado que estamos saliendo de época de pandemia y hay un poco de inestabilidad económica, no solamente voy a decir que vayamos a vender más, ¿qué te parece si te digo, establezcamos una meta? ¿Qué te parece un 30 por ciento adicional de ventas? Un 20 por ciento adicional dependiendo del mercado o de lo que, a lo que te dediques. Eso ya se está convirtiendo en una meta. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer para lograrlo? Muy bien, pues vamos a establecer la métrica esta que es muy sencilla de ventas en el cual tengo la venta del mes uno que pueden ser 100 dólares y yo voy a buscar un incremento sostenido a lo largo del tiempo para que a final de periodo llegue a ese 30 por ciento. Si tienes, por ejemplo, alguna, aunado con el incremento del ingreso una reducción de costos, necesitas saber tus costos. Distinguir cuál es un costo fijo, cuál es un costo variable. Recordemos, los costos fijos son todos aquellos que así no venda nada, yo tengo que pagar. El clásico es la renta y las nóminas. Yo tengo que tener bien consciente cuáles son esos números e incluso hay fórmulas que nos pueden determinar el punto de equilibrio. ¿Cuánto es lo que tengo que vender para no ganar y no perder? Y la herramienta está ahí, pero muchas veces no la usamos. Entonces, mira cómo todo va yendo en un círculo virtuoso en el cual las finanzas te ayudan a mejorar y a tener, a estar mejor preparado hacia el futuro. Sí, el punto de equilibrio en su momento, al inicio, yo no lo conocía, después lo fui incorporando y te da un panorama totalmente claro para poder hacer crecer tu emprendimiento, tu negocio, tu empresa. Así que lo súper recomiendo. Si no lo saben capicular, no se preocupen, le piden a un asesor financiero como lo es Lilia o a quien ustedes tengan cerquita, pero ¿para qué? Para que ya vayan trabajando en modo empresa y en modo crecimiento sobre todo. Muchas veces yo pregunto en las sesiones no por curiosidad sino para saber si saben los emprendedores cuánto ganan por mes, pero no es por saber solamente cuánto ganamos, sino también cuánto te disponemos para reinvertir en nuestro negocio y esos son datos que parecen datos fantasmas al comienzo. Entonces, trabajar con toda esta estructura es sumamente relevante para lo que es un crecimiento sostenido. Yo lo veo así por lo menos, Lilia. Déjame rematar esta idea estupenda que acabas de dar. Es muy común, yo igualmente llego a preguntar, oye, ¿cómo te va en tu negocio? Por ejemplo, ¿no? Hago una pregunta más general y me dicen, bien, hoy vendí 200 pesos mexicanos, te voy a inventar, 100 dólares, lo que tú quieras. Y cuando yo les pregunto, bueno, ¿y de ahí cuánto te queda? ¿No? O sabes cuánto te queda, ahí es donde ya empezamos a dudar y eso es, para mí es muy importante o grave, se puede tornar, porque yo puedo vender 100 millones de dólares, pero si gasto 120 millones de dólares, todo ese gran esfuerzo para vender, pues se ve mermado por toda la serie de gastos que tenemos. Entonces, el consejo es, no vale, no basta saber cuántas son las ventas. Por supuesto que es un dato vital, de vital importancia para tu negocio, pero si no sabes cuánto es lo que estás, cuánto es lo que te queda en el bolsillo de manera neta, bueno, pues entonces ahí va, ahí tenemos un problema. Y fíjate cómo es de, de, tan, tan generalizado este problema que si tú te fijas en algunos de los programas de Shark Tank, por lo menos yo veo el de México, me encanta porque cuando empiezan a hacer preguntas financieras, hacen preguntas, por ejemplo, de cuánto venden y la gente contesta sobre todo lo que han vendido en toda la historia de la compañía. Y eso cuando hablamos entre, entre financieros e inversionistas, sabemos que tenemos que partir los ingresos año por año. Ahí ya no te vas dando cuentas, sensibilizando, si eres un inversionista, imagínate que te sientas que tú tienes, este, 100 millones de dólares, Lore, y que vas a invertir con alguien. Y me ha tocado, te sientas con alguien y le preguntas cuánto es lo que ha vendido y te contesta sí, ¿no? O como 120 millones, ¿no? Y oye, ¿cuánto te queda? Pues después de impuestos, antes de impuestos y empiezan a dudar un poquito. Entonces, bueno, al menos yo como inversionista, hoy me quedaría como pensando un poco antes de invertir porque quiere decir que no conoces sus finanzas. No sé qué opinas. Sí, sí, totalmente. Y me surge en el emprendedor otro punto también escuchándote que es no solamente esto del ingreso de la venta directa, sino, bueno, de tener en cuenta cuáles son los gastos, sino también de los gastos imprevistos. Y me acuerdo porque me paso justamente esta semana siempre que estoy en un fondo guardadito para algo, se rompió algo aquí en el estudio y no te genera un desfasaje si ya tenés ese dinerito guardado por si acaso. No es que lo estamos atrayendo, pero sí no te genera cierta desestabilidad en el mes si todos los meses vas guardando un poquito para esos imprevistos también. Ay, se genera un tema maravilloso, me está apasionando. Bastante interesante, Lore, bastante interesante. Por eso me gusta. Lo veo con la experiencia misma, ¿viste? Así que por eso te lo comento. Es correcto, sí. En un número de Imperio Ejecutivo hablé sobre la creación de reservas precisamente para evitar eso. Sí, por eso te decía que todos tus artículos que recomiendo que se suscriban a la revista Imperio Ejecutivo que cuesta simplemente 15 dólares pero anuales. Ahí está, viviendo por mes y van a ver que no es nada y realmente van a tener una información como la de Lidia y como el resto de los profesionales cada uno en sus áreas que les va a aportar muchísimo valor y les va a ayudar mucho en el crecimiento de sus negocios en su vida porque hay artículos de distintos temas pero aprovechenlo. Volviendo al tema de las finanzas, ¿qué significan las finanzas en el emprendedurismo femenino? Ya que estamos en un programa donde priman las mujeres. Exactamente, esa pregunta me encanta porque bien lo sabemos Lore, no sé si es un común denominador lo siento así en nuestros países latinoamericanos como en sí el emprendedurismo es duro ¿no? y si eso le adereza es el hecho de que somos mujeres que en algunos países todavía permea el machismo que permea la desconfianza que en algunos de los puestos ejecutivos importantes la mujer toda apenas está abriendo y haciéndose de un camino lo cual indica de cierta forma una cierta desconfianza por la mujer por el clásico de ay pues es que las hormonas y todos aquellos mitos que envuelven a la figura femenina pues nosotros igual como en todos esos retos también en el emprendedurismo nosotros también tenemos nuestros propios retos y también traigo a la mesa este estudio de The Failure Institute donde se hizo un estudio a nivel digamos en la Ciudad de México a nivel metropolitano pero que es un muy buen parámetro considero para a nivel latinoamericano porque se fueron hacia los sectores digamos económicamente hablando más desfavorecidos y se fueron con las emprendedoras que igualmente pues tienen esa igual que todos tenemos retos pero ellos ellas de una manera mucho más importante y encontraron cuatro factores adicionales a los que habíamos platicado tienen que ver pero te puedo decir que de los cuatro tenemos el primero que distingue que es el balance del cuidado de los hijos del hogar y querer tener esta figura de emprendedores son muchos muchos sombreros que tenemos las mujeres y en este caso pues no es la excepción siempre está la idea muy generalizada de que las mujeres tenemos que cuidar el hogar tenemos que cuidar a los hijos y muchas veces no hay un apoyo por parte del marido o de la familia para poder cuidar del hogar y también llevar en paralelo un emprendedurismo imagínate que duro otra de las cosas que afectan a las mujeres es que individualmente una mujer puede tener un negocio establecer su negocio pero comienza a establecer redes de contactos establece con algunos clientes y si por alguna razón esa mujer tiene que mudarse de casa mudarse de ciudad mudarse de colonia muy lastimosamente tiene que comenzar desde cero y eso es una de las cosas como pues duras ¿no Lore? ¿le vas a comentar algo? No, no sí justamente en el master speaker que hace muy pronto presenté mi ponencia hablábamos de esto de la de la inclusión de la mujer en el mercado laboral y todas las diferencias que están no las digo yo están publicadas por la ONU en cuanto a la participación de las mujeres en el mercado del trabajo y también no solamente el hecho de trabajar sino que a veces tienen más tareas y se les paga menos también y bueno un montón de información adicional que que la mujer debe enfrentar hoy en día en el mundo del trabajo sí efectivamente nosotros vamos cuesta arriba para romper brechas romper mitos romper ideas que realmente ya no son del siglo 21 y déjame rematar con estas siguientes las siguientes dos causas que es y estas las dejé al último porque tienen que ver con la parte financiera la primera es la incapacidad de manejar el crédito de sus clientes ¿sabes? muchas veces nuevamente en el ánimo de vender empezamos a otorgar días de crédito sin tener un estudio sin tener un conocimiento de si la persona va a pagar o no va a pagar o ir midiendo constantemente si estas deudas estas facturas que tenemos o estas ventas digámoslo así en general si estas ventas que están a crédito empiezan a descomponerse yo les veo como unas manzanas amigos imagínense que tenemos un árbol muy grande con muchas manzanas algunas están verdes que son esas facturas o esas ventas que todavía no puedes cobrar y pasamos con algunas más maduras o más que ya puedes cortar del árbol es decir que puedes cobrar y hay algunas que se empiezan a podrir entonces nosotros tenemos que vigilar que nuestro árbol siempre tenga manzanas verdes y manzanas entre amarillas rojas ya las que se empiezan a poner rojas y cafés tenemos que tomar medidas al respecto y si esas manzanas rojas cafés seguimos otorgándole a la persona que tiene esas manzanas rojas y cafés eso es un alto o sea no deberíamos de continuar también otro consejo que doy para combatir esto es el hecho de como hay un hay un refrán que dice que no pongas todos los huevos en una misma canasta y eso aplica también para las ventas entre más clientes tengamos entre más diversificada esté nuestra cartera que así le llamamos nos encanta a los financieros contadores tener estas frases rimbombantes pero entre más clientes tengamos y más podemos diluir el riesgo es más fácil que nuestra nuestros negocios sean resilientes y por último pues bueno la parte de planeación financiera y la contabilidad es uno de los temas que también lastimosamente afecta a los negocios emprendidos o comenzados por mujeres sabías que alrededor del 70% 72% de los negocios emprendidos por mujeres en este estudio no tienen contabilidad entonces vamos un poquito como a ciegas sin saber tenemos noción de hacia dónde vamos yo nunca yo digo que los negocios son como nuestros hijos por supuesto que tú conoces a tu hijo pero que también es decir sé que mi hijo puede estar o muy flaquito o muy gordito pero si yo te pregunto cuántos kilos de más o de menos tiene esa es la clave porque si sabes y cuántos kilitos más o menos tiene pues tú ya sabes hacia una meta estableces una meta estableces un número un plan de acción que vas diluyendo en el tiempo y te hace más fácil esa cuesta arriba entonces ¿por qué traigo todo esto a la mesa? porque deberíamos como mujeres que estamos muy echadas para adelante una vez que decidimos voltear y tomar una herramienta y decir voy hacia acá y tomo esta herramienta la ocupo de ahí no hay nadie que nos pare entonces yo les invito a todos a que usen las finanzas ¿no? claro que sí claro que sí me gustó lo de los de poner los huevos en las distintas canastas porque hay gente que se lo cuestiona a este tema me disperso ¿y qué pasa? yo siempre digo vamos a ver si coincidir que hay que poner los huevos en distintas canastas pero que todas esas canastas estén en nuestra misma cocina ah por supuesto totalmente de acuerdo podemos volvernos más más productivos y como como bien decías siempre vamos a tener un negocio activo porque van a haber ingresos de distintas de distintas fuentes querida Lidia me encantaría que nos dejes una conclusión final para el día de hoy me quedaría charlando bueno sería un programa de cuatro horas más o menos muy muy lindo charlar contigo muchísimas gracias pues Lore rematando un poquito con la idea que estábamos prestando hace rato como mujeres tomemos la herramienta financiera insisto perdamosle el miedo a los números una vez que tengamos esa herramienta que la traigamos para nosotros que la internalicemos y digamos vamos a ocuparla lejos de convertirse en una debilidad se va a convertir en una fortaleza tú sabes Lore que cuando tenemos una debilidad que trabajamos sobre ella se nos convierte se convierte en una fortaleza convirtamos las finanzas en una fortaleza que nos ayude insisto a ayúdanos un poco a ir en el cuesta arriba que nos está tomando a estas generaciones el romper romper mitos y paradigmas que las finanzas sean nuestro aliado como nosotros somos muy dadas a ponernos metas objetivos las finanzas son nuestros aliados que es lo más básico que les recomiendo establecer costos fijos costos variables determinar punto de equilibrio tener nuestro estado de resultados nada rimbombate vayamos empezando de lo más básico hacia lo más complejo cuando ustedes ya tengan un negocio que facture 100 mil dólares 200 mil dólares al año se implementa algo más robusto pero lo más básico es tener una libreta donde vayamos anotando todo lo que vamos gastando todo lo que vamos ganando por separado restar los ingresos de los gastos y de ahí tú te vas dando una idea y si vas viendo que los imprevistos como tú bien decías se van convirtiendo en algo recurrente pues bueno ya no forman parte de imprevistos se van a convertir en costos o gastos recurrentes que debes de tener bien mapeados es lo que digo yo tienes que tenerlos bien en la mira porque si no pues bueno puedes tener ahí algún tema te doy uno de los más clásicos los impuestos eso siempre es que tengo que pagar el acá le llamamos el IVA tengo que pagar el impuesto trasladado híjole es que no tengo dinero no bueno pues así cuando tú facturas generalmente tienes ahí implícito el impuesto no lo toques ese dinero no es tuyo ese dinero es del fisco y por último no se comenté el tema de flujo de efectivo también llevar cuánto cobras cuánto vas pagando que lo puedes llevar igualmente con esta libreta o en un excel y poco a poco cuando te vas familiarizando con tus cifras después ya con el tiempo puedes tomar la asesoría de un contador conforme tu negocio vaya creciendo te lo recomiendo ampliamente 100% genial muchísimas gracias Lilia y si las personas que nos están viendo todas estas mujeres que conforman mi audiencia quieren recibir una asesoría tuya ¿a dónde te pueden encontrar? pueden encontrarme en Linkedin en el perfil FUND como diversión en inglés F-U-N-D fundando y desarrollando finanzas corporativas también me pueden encontrar en Facebook donde voy a estar siempre a sus órdenes y no olviden suscribirse a la revista Imperio Ejecutivo donde siempre doy consejos financieros genial bueno ahí tienen un montón de información y también pueden contactarse con Lidia muchísimas gracias por aceptar esta invitación por regalarnos toda esta información de alto contenido de valor y Lidia Lidia perdón espero que muy pronto te ponga te podamos tener de nuevo en este programa porque nos ayuda muchísimo a las mujeres nos abre la mente y nos sitúa en lugar de empresarias así que con una visión de futuro a crecimiento muchísimas gracias gracias a ti Lory a modo de reflexión para cerrar el programa de hoy te dejo una pregunta ¿cuántas veces pagamos el precio por no asesorarnos a tiempo? piénsalo espero con gran alegría de que estés disfrutando este programa tanto como yo en esta oportunidad vamos a pasar a la segunda parte de este programa que lo disfrutes tu cuerpo es un templo cuídalo tu mente es energía diríjela tu alma es proyección respétala en el día de hoy en este programa donde siempre estamos con invitados sumamente especiales vamos a estar hablando de herramientas para crear bienestar hoy voy a contar con la presencia estelar de Gabriela Meneses Olvera es licenciada en ciencias políticas y administración pública con maestría en administración pública por temas de estrés y ansiedad su vida la llevó a los temas espirituales y de desarrollo personal está formada como coach de vida gestora emocional y también como terapeuta perdón ayurveda maestra de yoga y guía de meditación lleva más de ocho años impartiendo dando cursos y talleres de yoga y meditación te voy a dar la bienvenida mi querida Gabriela hola Lorena muy buenas tardes espero te encuentres muy bien realmente me da mucha emoción poder compartir contigo y con tu audiencia todos estos temas que me apasionan y que me llenan el corazón de poder compartir el bienestar y crear una mejor versión de nosotros así es es un tema que a mí particularmente ya te lo he dicho fuera de cámara me apasiona muchísimo yo también soy terapeuta holística así que me siento en como en armonía en lo que es este programa el día de hoy porque vamos a hablar de temas que para mí son tremendamente interesantes y me gustaría que nos cuentes qué es ayurveda bueno ayurveda es una una ciencia reconocida o más bien una herramienta reconocida por la organización mundial de la salud que nos ayuda a crear bienestar a crear este concepto de nosotros mismos ayurveda es en su significado de sánscrito ayur que viene de vida y veda que es el conocimiento es el saber vivir el aprender a entenderte a ti mismo a través del conocimiento y que ayurveda nos da herramientas prácticas muy sencillas que podemos crear bienestar en nuestro día a día y esta medicina que viene de la India que ha sido practicada desde hace miles de años hay una controversia que entre tres mil cinco mil pero realmente no tiene tanta importancia los años sino que ha persistido a lo largo del tiempo y que este sistema en la India pues ha persistido y ahora se ha expandido en los últimos años en occidente porque se han visto los beneficios que ha traído esta medicina para tratar la enfermedad y tener mejores resultados o como también se ha tomado como una alternativa a la medicina alópata la medicina a la que estamos acostumbrados escuchándote me surgen algunas preguntas que no tenía previstas si me permite te las realizo cuando hablamos de Ayurveda y de esta aplicación sobre el ser humano hablamos de todos los planos me refiero a plano mental físico emocional y energético claro porque Ayurveda es como la prima hermana de yoga y la meditación entonces se hace un concepto muy completo de esta medicina donde tienes que primero observar tu cuerpo conocerte tu cuerpo para saber también qué es lo que pasa a nivel mental emocional que desde ahí tú partes para poder conceptualizar tu cuerpo tu pensamiento tu ser y que a través de hacer la conciencia en esta parte física y también interna puedas comprender qué es lo que está pasando por qué se da tu enfermedad cuáles son tus hábitos tus rutinas y que a través de pequeños cambios pues la vida puede mejorar puede cambiar completamente el concepto y que fue lo que a mí me transformó cuando yo empecé a conocer pues estas herramientas que realmente me han cambiado la forma de ver la salud al comienzo cuando te presenté justamente viendo tu bio decías que trabajabas en otros ámbitos y que lo habías dejado por una cuestión de estrés me gustaría que nos cuentes un poquito más sobre eso y cómo pasaste a todo este tema espiritual energético claro fíjate que yo del lugar donde crecí que es un estado se llama el estado de hidalgo vivía en una comunidad chiquita donde todo era tranquilidad cuando cuando empecé a laborar a laborar me fui a la ciudad de México entonces la vida me cambió completamente no ahí yo no tenía todavía conciencia del tema de la salud yo no tenía nada que ver con todos estos temas y quiero compartir con ustedes que empecé a tener problemas de adicción adicción al alcohol en esta etapa entre la juventud donde pues ya no vives con los padres ya no tienes quien te cuide ni quien te regañe y eres libre completamente y viviendo yo sola en una ciudad tan grande y ese cambio de vida pues me llevó justamente a la compulsión de comer en exceso a la bebida y a no descansar y después el tema laboral que a mí me exigía pues trabajar más de ocho horas por la situación en la que estaba entonces toda esta carga todos todos esos complementos que yo en ese momento no me daba cuenta pues desafortunadamente tuve un accidente un accidente automovilístico donde casi pierdo la vida y pues son esos pequeños momentos o esas crisis de ponerte en conciencia ¿no? ¿qué es lo que quieres hacer de tu vida? y aunque a veces me costó un poquito de trabajo entenderlo pues fue ahí donde yo empecé todo este autoconocimiento la primera vez que asistí a un a un curso de yoga fue de Kundalini donde aprendí que era el autoconocimiento todo este trabajo del niño interior de la sanación y yo era muy escéptica a los temas de energía no creía como que nada de todo esto pero en mi búsqueda por querer cambiar por querer estar bien por tener una mejor digestión y también pues nosotras como mujeres el querer bajar de peso me llevó a todo esto ¿no? abrirme la mente para saber que hay otras cosas que hay otras alternativas no simplemente a veces no a todos nos funciona un nutriólogo un bariatra un tema de pastillas entonces yo encontré en la medicina alternativa en las hierbas en las dosis en las esencias en todo este mundo pues mi sanación fue así como yo llegué y también pues me di cuenta que todo este tema del estrés el no descansar el no dormir el siempre estar pensando en el futuro o en el pasado eran cosas que a mí no me dejaban ser entonces por eso llegué a todo este tema de 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 lo perdón de lo lismo de querer conocer más sobre temas de la mente la el desarrollo personal y la espiritualidad te agradezco Gaby que nos hayas abierto tu corazón y nos cuentes cosas tan tan de uno así que la verdad que estoy segura que mi audiencia y particularmente yo te agradezco profundamente de esta experiencia de vida que a muchos que les está pasando alguna situación a lo mejor no idéntica pero que tiene algún cierto parecido puede encontrar en este tipo de de no sé si llamarlo como terapias encontrar ese sentido de la vida y girar el timón para algo que sea realmente mucho más provechoso para para nuestro buen vivir nuestro bienestar y como la práctica de la meditación nos beneficia en nuestro día a día mira la hay muchos estudios científicos que es algo que como tú sabes escribo también en la revista de imperio ejecutivo he compartido que todos los múltiples beneficios que trae el aprender a respirar y el aprender a contactar no poner la mente en blanco sino darte cuenta qué es lo que está pasando en este momento en tu vida en tus pensamientos porque el estar dispersos nos crea frustración nos crea que no tengamos enfoque en lo que queremos hacer y la meditación con tan solo un par de minutos puedes empezar desde un minuto al día simplemente poner o enfocar tu atención ya sea en algo o en tu respiración para que tú a lo largo de tu día puedas encontrar también ese enfoque en las cosas que tú quieres hacer la meditación también nos puede ayudar a tener más claridad en lo que queremos de nuestra vida o también nos puede beneficiar en poder descansar mejor hay estudios que lo comprueban y yo siempre les digo no se vayan por los estudios sino practiquenlo vívanlo para que ustedes puedan ver qué beneficios tiene y con tan solo un par de respiraciones el que cierres tus ojos lleves la atención al entrecejo antes de dormir vas a ver que te vas a sentir más relajada o más relajado y con mucha calma para que puedas descansar mejor para que tú seas consciente de también las sensaciones que vas teniendo en el cuerpo durante estas pequeñas prácticas meditativas bueno que nos compartiste de que no hace falta estar una hora meditando si lo pueden hacer bárbaro pero empezar de a poquito hasta que se nos haga costumbre a mí me gusta hacerlo justamente lo que decías antes de ir a dormir pero sin dormirnos porque si no no sería meditación y hacer esto de la concentración en el entrecejo y qué tranquilidad que te aporta la verdad que es fundamental claro Lore y algo que yo quiero recomendarles es que muchas veces tenemos esta imagen de ver a alguien sentado sobre el piso con el mudra de chin mudra que se llama así con los dorsos de las manos sobre las rodillas y realmente para las personas que nunca han meditado o son principiantes les cuesta mucho trabajo porque no estamos acostumbrados a sentarnos sobre el piso nuestra columna vertebral se encorva y eso no nos permite tener esa conexión con la respiración se vuelve incómoda incluso se te llegan a dormir las piernas los pies y eso no es bueno entonces yo les recomiendo que utilicen las primeras veces una silla que vayan intentando poniéndose un cojín o un par de almohadas al sentarse para que puedan mantener su espalda erguida alineada que es también un punto importante y fundamental para poder llevar una práctica buena una práctica que realmente podamos tener el beneficio y no sea un suplicio o algo desgastante por eso mucha gente no lo quiere hacer también esto de los mudra bueno yo te voy hablando dijimos que iba a ser cortita la entrevista el resultado que va a ser larga larga porque nos gusta el tema el tema de los mudras porque me gusta el hecho de practicarlos no sé si los hago bien vos sos la experta en el tema pero a mí me gusta mucho hacerlo cuando me levanto y tampoco me lleva mucho tiempo sino simplemente focalizar la energía en cada uno de los mudras pero en relación a los distintos chácaras no sé si es la manera de hacerlo o hay distintas distintas formas sería un tema súper extenso este de los mudras que también me apasiona pero justamente nuestras manos tienen energía y los mudras son eso son gestos hablamos con nuestros dedos cada dedo tiene una energía pero bueno el tema si hay diferentes tipos de mudra para canalizar diferentes tipos de energía que es lo que tú quieres trabajar el más 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 conocido es el de namasté o el anjali mudra que es este que se lleva al centro del corazón y es enviar la energía hacia un ser al que me inclino al ser que tengas hacia adelante o frente de ti en mi caso pues casi siempre son los estudiantes agradeciéndoles que estén presentes en la práctica el otro es chin mudra que es el mudra de la conexión de la sabiduría y que hace contacto con nuestros maestros para recibir todo ese conocimiento que estudiamos al que que nos dirigimos y bueno hay infinidad infinidad de mudras que podemos canalizar y ayudarnos como herramienta para la meditación que bueno que bueno es un tema que da para muchísimo por eso empecé preguntas y me gustaría también que nos hables sobre cuáles son los beneficios del yoga bueno ahí puedes hablar tranquila que no te voy a interrumpir porque yoga no hago pero bueno me interesa mucho también claro mira principalmente la práctica de yoga que es la unidad entre el cuerpo la mente y el espíritu es que tú a través del cuerpo puedas hacer esa conexión de unidad que puedas encontrar esa relación contigo mismo que conozcas tu cuerpo y que en cada postura que haces puedas sentir cada músculo de tu cuerpo han llegado practicantes conmigo que a veces no conocen su cuerpo no conocen dónde está el sacro dónde está el hígado y la práctica de yoga fue algo que a mí me regaló realmente conocemos poco nuestro cuerpo y bueno ese es uno de los principales beneficios o algo que nos da un autoconocimiento también nos puede ayudar a crear mayor flexibilidad en cada una de las articulaciones con el paso del tiempo nosotros vamos perdiendo esta movilidad en nuestro cuerpo más bien si actualmente hay personas muy sedentarias que en la nueva modalidad a veces ponemos como pretexto el no salir o estar todo el tiempo en casa pero realmente necesitas un espacio muy pequeño para practicar simplemente el tamaño del tapete que es el que es nuestra principal herramienta de trabajo y que es que necesitamos poco espacio para poder realizarla y bueno también algo que es lo más importante de la práctica el aprender a respirar junto con el movimiento yoga es el punto primordial que nos marca para una práctica como estamos respirando cuando hacemos cada una de las posturas hacer conciencia de cómo nos sentimos en el momento y en esta práctica de yoga hay como una serie de pasos donde es más bien todo lo consideran como un ejercicio físico ¿no? ves las posturas en Instagram en las redes o YouTube donde ves una práctica pero realmente la práctica de yoga es un estilo de vida una filosofía que nos lleva a ser mejores personas y esta filosofía consta de ocho pasos que son los llamas ni llamas las asanas de pranayama diana diana samadhi el samadhi como que es el estado último esa unidad de bienestar la unidad con un ser supremo y el estar en paz y tranquilidad y bueno te comparto los primeros dos que son los llamas y los ni llamas son las reglas morales con las que debemos vivir no las voy a mencionar todas porque son extensas pero más o menos son estas reglas de conducta que nos rigen que yo en algún momento cuando los conocí dije ah se parecen como a los diez mandamientos son parecidos que es el no violentar no violentar a los demás no violentarte a ti mismo el no robar el no mentir el tener un control sexual hacia los demás una sexualidad digna donde tú te respetes y respetes a los demás el no acumular cosas siempre vivir no en austeridad pero sí con lo necesario con lo que tú necesitas para estar bien el ser compasivo con los demás el en contentamiento el tener relaciones sanas entonces esos dos primeros principios son los que rigen a un estilo o un yogui que se le llama una yogui o yogini que yogui es para los hombres yogini para las mujeres y de ahí pasamos al cuerpo el trabajo físico el tener técnicas y rutinas de limpieza que en práctica de yoga hacemos es rutinas de limpieza mental físicas como la limpieza de la lengua que también se trabaja en Ayurveda la limpieza de la piel con el cepillado la limpieza de la nariz con lavados nasales y pues se le llama las limpiezas de los cinco hoyos la nariz la boca los oídos y en las mujeres el el la la se me fue el vientre esta parte donde tenemos las mujeres la parte genital de las mujeres entonces todos estos estas limpiezas a través del manejo del cuerpo y a través de la activación que es una que son las asanas las posturas para poder después pasar a la respiración el control de nuestra respiración para tener una mejor gestión emocional recordando que a veces cuando nosotros nos enojamos nos enfurecemos pues nuestro ritmo cardíaco cambia aumenta tu corazón late más rápido se tensa todo el cuerpo cuando tú respiras la la relajación muscular se se da se activa el sistema parasimpático porque el que nos exalta es el simpático entonces la respiración nos ayuda justamente a calmar estos sistemas nerviosos para poder pasar a la relajación la relajación profunda para después enfocarnos en un punto y pasar a la meditación para que a través de mucha práctica meditativa podamos encontrar el samadhi es esta parte de unidad de bienestar y tranquilidad y bueno eso sería uno de los grandes beneficios el hacer conciencia de todos estos pasos tener control sobre nuestro cuerpo nuestro pensamiento y encontrar pues ese amor propio y esa espiritualidad ay me fascina ya te estoy siguiendo en todas las redes que antes de terminar por favor quiero que las compartas porque es fantástico aprendí muchísimas cosas en la parte de yoga me encantó así que la verdad me encanta toda la sabiduría que estás compartiendo y todo esto me imagino pero me gustaría que nos compartas tú misma esto cómo nos ayuda a combatir el estrés diario que estamos con urgencia que el tiempo nos apremia que corremos que cómo apartamos esos momentos para poder ir hacia adentro pues yo soy un ejemplo muy claro de este tema del estrés la verdad es que cuando uno sufre del estrés estás tenso se ve reflejado pues en tu cara en las mandíbulas toda esta parte se nos tensa los hombros la parte lumbar si estás mucho tiempo sentado tu columna vertebral se va encorvando eso hace que el pecho se cierre nos volvemos más enojones nuestras digestiones cambian entonces cuando hacemos una práctica de yoga aunque sea muy suave y aprendemos a respirar el cuerpo va creando un poco más de flexibilidad con la constancia la disciplina y el hacer conciencia de nuevos hábitos que tú quieras adquirir pues nuestro cuerpo no va a enfermar no se va a contraer porque el estrés trae muchas cosas muchas enfermedades emociones que también se ven reflejadas en nuestras actitudes con los demás y bueno la práctica de yoga nos puede ayudar pues a relajar el cuerpo a tener más productividad para poder enfocarnos en hacer sí las cosas y no postergar postergar porque ese es un tema también de estrés el que tenemos a veces tantas cosas que no podemos terminar una y nos queremos pasar a otra y a otra sin poder concluir y eso nos genera pues mayor estrés y bueno yo quiero invitarlos para que se den la oportunidad de hacer alguna práctica ya sea con un pequeño video hay videos que de verdad a veces son complicados pero un video para principiantes simplemente el sentarte a respirar estirar tus brazos mover los dedos sentir tus articulaciones dejar caer tu cuello de un lado al otro puede ayudar a relajar si tú estás en un área laboral donde no puedas tener mucha movilidad hay muchos ejercicios de yoga en silla yoga laboral yoga para el estrés que te pueden ayudar para mejorar tu sobre todo la postura que es lo que más nos ayuda y quiero compartirte Lore que hay una frase que en algún momento me dijeron mis maestros me decían como sea flexible tu columna vertebral va a ser tu juventud y es verdad yo recuerdo cuando inicié a mi edad de casi 23 años no lograba ni tocarme las espinillas ni los tobillos no me podía agachar entonces decía no puedo creer que había adultos mayores en las clases de yoga que hacían todas las posturas me daba pena pena que hasta para subir las escaleras yo ya tenía dolores lumbares insoportables y decía no puedo creer que a mis 24 años ya tenga todas estas dolencias que va a ser de mí cuando yo llegue pues a los 60 70 años pues no voy a poder ni caminar entonces es importante que tú mires o te mires cómo quieres que sea tu vida qué tanta movilidad y no sólo con la práctica de yoga en cualquier actividad la constancia creo que es lo más importante y que busques busques lo que más te haga sentir feliz lo que más sea o lo que tu cuerpo te pida porque pues no para todos es la práctica de yoga pero sí los invito a que realicen una actividad y Gaby ahí tenés un canal de YouTube hay un lugar donde te podamos ver ejerciéndolo porque yo ya quiero empezar sí pueden encontrarme como Aviva Espacio en YouTube en las redes sociales de Instagram de Facebook y también un podcast que estoy por hacer la segunda temporada vamos a iniciar justamente hablando de todas las emociones y los principios de yoga en esta segunda temporada del podcast excelente vamos a tener información de Gaby por todos todas las redes por todos lados así que no la podemos perder y también les recomiendo que una sugerencia bueno que se suscriban a la revista Imperio Ejecutivo que está la pueden encontrar en www gspinteligenciafinanciera.com y también en la propia página de Imperio Ejecutivo donde Gaby todos los meses nos da información valiosa sobre meditación yoga bueno ayurveda todo este tipo de información que hoy nos está compartiendo me quedé con una imagen vos te reías cuando dijiste que no te podías tocar los pies a los 24 años bueno yo quise hacer una práctica de yoga porque te digo me gusta en mi cocina con botas muy mal y casi me voy de cabeza entonces bueno digo voy a tener que aprender de profesionales expertos en el tema así que gracias gracias Gaby por estar compartiendo en el día de hoy en este programa lo engalanas con toda la sabiduría que nos estás compartiendo de corazón te lo digo y es un tema que da para mucho más así que cuando podamos nos volvemos nos volvemos a encontrar muchas gracias Lorena por la invitación realmente me encantan las charlas conocer también las perspectivas desde este desde el otro lado desde más abajo de México y realmente yo los te invito a que pruebes alguna práctica de yoga vas a ver que te va a ir súper súper bien sin botas ¿verdad? que hermosa sí claro que sí claro que sí y para terminar justamente les voy a dejar una frase que la he encontrado y me pareció muy bonita para coronar el día de hoy el yoga es la oportunidad perfecta para ser curioso sobre quién eres permítete auto descubrirte gracias 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 nos vemos en un próximo programa y llegamos al final de nuestro programa quiero agradecerte por tu tiempo por estar ahí siempre acompañándonos quiero quiero invitarte también a visitar mi sitio web www.lorenalerda.mentorcoach.com y en la sección recursos gratuitos tengo para ti un curso totalmente de regalo que se denomina edifica tu desarrollo personal también puedes encontrar en la tienda distintas alternativas que te pueden ayudar a maximizar tu potencial y para que te sientas absolutamente tranquilo visita también la sección testimonios donde vas a ver los testimonios valga la redundancia de aquellas personas que han transitado un camino de mi mano y que realmente han alcanzado lo que todo el mundo busca resultados reales concretos y que sean resultados que nos llenen el alma y el corazón muchas gracias nos vemos en una próxima entrega ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias por ver el video